Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Toma, toma torre. ¿Cómo va a dar? Dame unos seringos para curarme. Hola, cinco latas de atún. Me las como todas, loco. No dejo ni una. No pida Lely hasta que me vaya yo, ¿eh? Bueno, reza, cono. Reza. Reza. Reza, boludo. Que no llega. Concha tu madre. Yo no veo ni paternizar, ¿sabes? No, no se ve nada. No se ve nada. F, Ely. F, F. F, ¿qué abajo? F. No veo, ¿eh? No veo, no veo. Por cavo. Me va a tener que romper a mí. Pero, ¿lo aparcaste abajo o arriba? Ahí viene el otro, ahí viene el otro. El otro va muy bajo. Eso es mejor. Gracias, Korker. Escúchame. Vaya el importe como he hecho. Si no, coge los mini. Jamón, jamón. Vamos a la caja, ¿o qué? Ale, hasta ha prendido la caja, ¿no? Sí. Pues hazte tres. Antes de que se vaya la caja. Me he hecho doble hit en el... La mierda esa, ¿cómo se llama? ¿Los hechos? No, en la grúa. Arriba, todo. Arriba, doble hit y me he hecho llevar. ¿Qué grúa de las dos? ¿La del fondo? La de la izquierda, la de la izquierda. La primera no está. Está dentro metido. No sé si bien lo he dejado. Otros dos tíos en tres veinte. En tres veinte, dos tíos. Tore. Vale, lo veo. ¿Quién tan fácil? ¿Qué te dañe a Thompson y Fulgia? Me doy, tío. Hit. Mucho ha muerto. ¡Saltos! Lo looteo, ¿eh? ¿Y al compañero lo mataste yo? Estaba haciendo zoom con el bolt y como que ha saltado, eh aquí vale ¿no? Es de abajo, naki Ey, loot, 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 loot No me cuento en tu vida Encima voy a ser bueno, os dejo eso Hoy 14 horas, si, jajaja Hoy me tengo que ir pronto gente, por la mañana Me tiraron, eh, me tiraron Vuelvo, la caja se va a abrir ya La caja se ha abierto, eh Triple G, muertos de la torre Muertísimo Falta en la tarjeta Voy, eh, vuelvo Mirad, tres casas de ilusión de guerra de la montaña de hoy Tres con zoom Vale Tiene triple, desde arriba Triple G Que había en la caja Chucky, mira, mira, lleva dos Lleva dos, yo ¿Quién tiene mi AK, Korker? Yo no Yo no Pues Mimi Y tú de Petro Que hacía un par de gringas, pero Vale Eh, ¿vamos? ¿Y hay AK en la trainjar? Sí Pues tírate Te lo digo las tarjetas Tiro Vale Tírate, vamos por ello ¿Ves? A mí Me tiraron con AK ¿Ves? A mí No se me muestra No se me muestra No se me muestra No se me muestra De arriba te ha tirado con AK Va con FASI, eh Tengo una AK, pero ¡Hola! Que me da desde ahí no lo veo, bro Te da una puerta Atravesa la puerta y me da Yo no lo veo, ¿eh? Sí, sí, está en medio, en la mitad Pues yo no lo veo, ¿eh? Veo una puerta cerrada, pero no lo veo La tele me traicionó y al semi Le he disparado por disparar, no lo veo Veo negro O sea, el fondo de la chapa ¿Lo estáis viendo, gente? Bueno ¿Ahora todo? Sí, sí, tiene Ahora tiene full HQ ¡No! Es la que se cae para abajo Volver No, Arturo, hay una línea abajo Un tío campeando la puerta atrás de casa con Hassi Con spam me ha matado el soplapollas, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Me esperaba, me pensaba que era la otra Está dooteando ahora mismo, está dooteando Sí, pero no voy a con el árbol Se van a ir con las AK los otros, tío Vale, vale Se van corriendo los otros, ¿eh? Se van Se van corriendo los otros, ¿eh? Vale, el full HQ falta, ¿eh? Falta el full HQ ¿Y el Aydro? En el caso Ha caído abajo, tío No hay un chito Hit, al de arriba coloca un fuerte Hit, al de abajo инг Q Quinta el de arriba ¿Donde es? Quinta el otro No le doy tío Lo esta luteando ¿Como es donde vive? Yo tengo tu boca No, no, no Estas son nuestras Estas Pero otro Te has quedado acostado Escuchame, viven aquí No tienen puerta de garaje ¿Los raidamos? Tienen puerta de garaje arriba Si, tiene una arriba, es verdad Eh, no, no, no Mira, mira donde vive ¿Coordenada? En el campo ¿Coordenada? Sí, sí, lo acabo de B Mierda, mierda Eh, abajo, abajo, Corke Lo tienes por ahí, girando a la derecha Me mata, me tiraron, Corke Corke, me tiraron Corke, mi cuerpo tres tíos, mi cuerpo tres tíos Tres tíos Tres tíos ¿Me quieres dejar al campo? Míralo, aquí abajo Mírale ¿Te has matado? No, no Nada, dos Tres tíos Tres tíos ¿Tres tíos? Tres tíos Tres tíos Tres tíos ¿Te has matado? Sí, sí, son ellos ¿Son ellos o no? Eh... LOL ¿Lol? LOL Sí, entonces son ellos Tres tíos ¿Nas de ahí? a Petro, tranquilamente y después vamos a ilustrar. Sí, más tarde con Petro. Bueno, sí, si tiramos a la rama, pero más tarde. Yo no voy a estar mucho hoy y quiero reidarlo. Bueno, bueno, primicos, pausa un momento el vídeo, vete abajo, deja un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo y es muy importante que sigáis apoyando los vídeos a tope para seguir teniendo un vídeo diario. Como muchos sabéis ya, hago directos todos los días en la plataforma Morada, así que os la dejo aquí en pantalla, porque no os pasáis, me dejáis un pedazo de follow y a ver si os pasáis en un directo a saludarme. Nada más, primicos, seguimos con el vídeo. No hay bots, ¿eh? ¿No? Sí. Sí, sí que hay. Pártame aquí mismo. ¡Pártame aquí mismo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué avanza tan lento el mini? Te doy, ¿eh? Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto no hay. C4. Pues ya tenemos dos C4, ¿no? Bueno, aún hay que aprenderlo. Un C4 vendría bien en esta caja, tío. Acá me las crafteo. Un 4. Pa' petar a esos, loco. Gimmi, gimmi. Gimmi, gimmi. Un taladro, ¿eh? Un taladro, ¿eh? Esa es una basura, tío. Un taladro, ¿sabes? Un taladro, ¿no? Un taladro, tío. Ya le has pegado cartuchazos, sinvergüenza. Ya le has pegado azufre. ¿Queréis que os play una mocha cada uno o qué? ¿Una guardería o qué pasa? ¿Me mando pa' casa? Tú mándame pa' casa, que me voy a cenar. Entonces no tienes más. ¡Hola! ¡Uy! Tore, Tore, mirale a los ojos. ¿Cojones? ¿3H? 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 A falta de una. ¿Hola? ¿Cómo no? Súbeme, que voy a ir mirando la mesa y eso en la casa y haciendo pólvora. Y viene a Pore, ¿o no? Elio Scrap. F. Están muertos. Tres tipos de Elio Scrap. Vamos, vamos, vamos a Pore. Mira, mira. Este es corte, ¿eh? ¿Ya? Sí, todos muertos. ¿Vas a hacer venir? Sí. ¡Ja! ¿Qué tienen? Qué buena. Cuando ustedes se van, viene el PvP. Pero te ha subido. Mira los españoles. ¿O te ha subido con él? Con él. Vale, ya me ha dejado. Oh, ya no veo. Voy a extraer al mini, ¿eh? Tampoco. Voy a extraer, me voy a ir al agua. Te va al agua, ¿eh? Te está yendo al agua. No veo nada. 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 No, Kono, vas bien por atrás. No se ve nada. Kono, Kono, Kono. Kono, Kono, Kono. Kono, Kono, Kono. No, sí, sí. Está trolleando. ¿Dónde voy? Si no veo nada. Me estás trolleando, bro. No veo nada. No se ve nada. Pero ¿por qué vas tan empicado? Que no veo nada. Si no veo el horizonte. Si no se ve nada. Es que yo también me voy al agua. Y el corke también se me ahoga. Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego, tenéis mi Discord en la descripción, donde también podréis hablar conmigo y saber cuándo hablo directo. Si os ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte, dejar un pedazo de like y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!